Ya no te buscaré, es como bueno, despedirme del honor. Ya acabaron los años de todo, no tengo más solos Quiero perderme de tu cuerpo, y de la forma que me vas a sentir Ya no me buscaré, me iré con vos de ti Ya acabaron los años de todo, no tengo más solos Ya acabaron los días, no te hicieras Y aunque me hicimos, que te siento, que te cansas No sé, perdóname, no hay un gran beso de verla para separarme de mí. A lo mejor ese no fue un problema, a lo mejor tú nunca me quisiste, a lo mejor nunca me puse estos para vivir. A lo mejor no pensé serás falso, y en mi buscaba el tiempo seré un brazo, por eso ya no me dudaré, lo que he dejado, ya no me buscaré. A lo mejor ese no fue un problema, a lo mejor tú nunca me quisiste, a lo mejor nunca me puse estos para vivir. A lo mejor no pensé serás falso, y en mi buscaba el tiempo seré un brazo, por eso ya no me escucharé, lo que he dejado. A lo mejor no pensé serás falso, y en mi buscaba el tiempo seré un brazo, por eso ya no me puse estos para vivir.